Con nuestro compañero Tirso veíamos las cifras, ahora vamos a intentar entenderlas. Domingo Barbolla, sociólogo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en directo. Buenas noches. ¿Qué está fallando en nuestro país para que durante este primer semestre de 2018 se haya registrado el menor número de nacidos desde 1941? Bien, yo creo que es una parte de este momento histórico que estamos. Es verdad que la crisis económica no acaba de solucionar el problema del empleo, de la confianza en el futuro y esto es importante. También una parte importante de nuestras mujeres en edad de procreación han marchado y seguramente también la cultura que llamamos de igualdad de género, que la maternidad representa para ellos en este estado una pérdida competitiva. Entonces habría que buscar fórmulas que compensen esta pérdida competitiva para que en esta sociedad que nos hemos dado de iguales, pues el ser madre no es ser mujer, seguramente el ser madre no sea un elemento, un freno. Y esto nos corresponde a todos y en ese todos es donde tenemos que buscar esas fórmulas. Domingo, esta falta de nacimientos, lo escuchábamos hace unos minutos, no es algo que ocurra solo en Extremadura, ha pasado en todo el país, pero es cierto que ese saldo vegetativo era el doble aquí en Extremadura en negativo, pero claro, todo esto se agrava en comunidades como la nuestra y con esos problemas de despoblación. Exactamente, y sobre todo porque hemos comentado, han salido más jóvenes de nuestras fronteras que han llegado inmigrantes en este caso. Y sobre todo se han ido mujeres, mujeres con una formación importante, a otros países, como decía hace poquito también el profesor Artemio Baygorri, que esos óvulos en procreación resulta que se han ido a países en donde hay más trabajo y además hay posibilidades de que con políticas natalistas puedan desarrollar su experiencia vital vía la maternidad. Domingo, mis compañeras también le quieren... Estimidura en este caso... Ay, sí, perdón. Mis compañeras también le quieren hacer... Decía que Extremadura... Termine, termine, perdón, perdón, perdón. No, decía que en este sentido Extremadura estamos realmente en un bache importante, ¿no? O recuperamos el empleo y la ilusión, y este margen de tener una experiencia vital vinculada a la familia o si no, pues nos encontramos con esta lógica. Y ahora sí, mis compañeras le quieren hacer una pregunta. Empiezo por ti, Manuela. Buenas, Domingo. Mire, yo le quería plantear... Aquí ha habido medidas como los cheques bebé y que parece que no han tenido efecto para aumentar la analidad de una manera importante. Para usted, ¿qué medidas cree que serían necesarias para que la maternidad no esté castigada? Bien, pues, por ejemplo, estas políticas natalistas basadas en aumentar la baja por maternidad, creo que es importante. Ese tiempo que se dedica a la procreación, que puede estar en cuatro o cinco años, entre que el nacimiento y los primeros años, que son fundamentales, que esté también en el ámbito primario, familiar, pues alargar ese tiempo, yo creo que recurrir a esas bajas por maternidad más prolongadas. También las empresas tienen ahí algo que hacer. De hecho, hoy una salía la noticia, creo que era marcadona, ¿no? Que había aumentado de cinco a siete semanas la baja por maternidad, era capaz de generar excedencias hasta los doce años si tenías a un hijo. Es decir, la guarda del trabajo es fundamental también. Ese conjunto de instrumentos. Y después debemos considerar que un hijo hoy, de media, cuesta 6.500 euros. Y esto, pues bien se podría compensar vía IRPF, ¿no? Nuestra declaración de la renta. Esto es un elemento también importante. Ya no solo el elemento de guarderías, igualmente, ¿no? Las pensiones, algo se ha hecho también incorporando el nivel de porcentajes dependiendo el número de hijos que tengas. Es decir, se pueden arbitrar medidas. Es cierto que una comunidad autónoma solo poco puede hacer. Esto nos corresponde a todos y el gobierno central en la posibilidad de repartir los recursos sociales, ¿no? Mari. Sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo creo que hay una realidad muy importante para explicar también estos datos y es que hay un fenómeno evidente que es la incorporación de la mujer al mundo laboral y el mercado laboral. Y las leyes, pues no se han adaptado a esa nueva realidad. Las medidas de conciliación brillan por su ausencia y, claro, la mujer, de entrada, pues no puede, no puede. Yo quería preguntarle, no sé si tienen hecha alguna proyección de futuro, hay algún estudio hecho en ese sentido, de cómo podría ser dentro de unos años esta situación. Si no se revierte, claro. Me parece que a corto plazo es complicado. Hemos creado una política de igualdad de género que es fundamental para una sociedad como la nuestra, en donde la experiencia de vida está en 85 años. Y, por lo tanto, para que el grupo permaneca necesitamos dos puntos hijos por mujer y hoy estamos en 1.32. Lo que significa que no somos capaces de mantener el grupo que tenemos, el número de habitantes. Esto implica que en esta cultura de igualdad la mujer se incorpora en pleno derecho a estar en el mundo laboral igual que el hombre. Por eso hay que proteger esos espacios, ese tiempo vinculado de la mujer de forma especial a la maternidad. Este es el tema. Y eso, vía empresarios, vía gobierno, en donde esos cuatro o cinco años o seis que puede dedicar al elemento de maternidad de una manera más evidente, pues no supongan un desvío, un abandono de ese entorno laboral. Entonces, nuestra sociedad no va a cambiar en el proceso de igualdad. Lo que hay que generar es atributos precisamente para que podamos compaginar las dos vertientes. Que la mujer sea un sujeto activo de una sociedad en el mundo del trabajo y a la vez sea un sujeto maternal porque también hay. Este es el conjunto de normas. Y posteriormente, dentro de esa cultura de la maternidad y de la igualdad, los cánones culturales sobre la maternidad también hay que reforzarlos. Porque hoy ser madre no está bien visto por este proceso estructural que hemos dicho y que no está en comparación con esta cultura de la igualdad. Pero a la vez hay que reconocernos que son las mujeres las que traen los hijos al mundo. Algún día igual se hacen en laboratorios, pero hoy por hoy. Y ese tiempo hay que protegerlo. Pero hay que protegerlo y además culturalmente desarrollarlo con espacios de valoración también, que se están perdiendo. Antes ser madre era el elemento fundamental y hoy parece que no tiene ninguna importancia. Tampoco podemos desdeñar estos procesos culturales o de reforzamiento de los valores. Necesitamos estructuras, necesitamos cambios económicos, pero necesitamos también formas de repensar la realidad en un imaginario colectivo en donde el hombre y la mujer sean iguales. Pero que de forma visceral y estricta es la mujer quien trae los hijos al mundo. Necesitamos proteger y potenciar esa dinámica. Si no, el futuro, evidentemente, no hay que hacer excesivas proyecciones, será un deterioro de los nativos, de los extremeños en este caso. Y llegarán individuos de otros lugares en la medida que tengamos una economía desarrollada. Porque sí es cierto que estamos bajando, pero lo estamos compensando con la llegada de inmigrantes. Y esto es un elemento que Europa, en el futuro, como no modifiquemos estas perspectivas, los sujetos que tradicionalmente venimos viviendo en estos lugares, pues serán minoritarios y vendrán de otros lugares porque los espacios en blanco, digamos, no son posibles en ninguna sociedad en ningún momento histórico. Ese sería el futuro. Domingo Barbolla, sociólogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo para explicarnos todos esos números. Muy bien, muchas gracias, un saludo. Buenas noches.